En esta mañana yo no sé qué ha pedido, pero yo dije alabar a Dios, yo dije alabar a Dios toda la gloria, toda la honra, todo lo que Él me ha dado en esta semana. Yo no sé si a usted Dios le ha dado fortaleza, le ha dado paz, le ha dado gozo, le ha dado fe, le ha dado esperanza. Si le ha dado eso, póngase el pie y alabe su nombre. ¡Canto! ¡Woo! ¡Canto! ¡Woo! Él está aquí en esta semana. ¡Gloria! No venga a esperarte a Él, no venga a esperarte al que está alante, venga a esperarte a Él, pero usted tiene que hacer sacrificio de alabanza al Señor. ¡Gloria! ¡Santo! Usted tiene que alabar, abrir su boquita, alabar su nombre y saber que Él está aquí en esta mañana. ¡Gloria! Vamos a alabar su nombre, vamos a darle una alabanza para entregar al grupo de adoración, pero bríndale a usted una alabanza, déjale a Dios en esta mañana, tráigale a Dios lo que usted le ha dado a Dios en esta mañana. ¡Gloria! ¡Gloria! Usted tiene que alabanza, adoración, decantación, o adoración, 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 Recibela en esta mañana de cada uno de los hijos Que hemos pedido para adorarte, para convivinarte, para encantarte Para que el cielo se mueva, que no, a través de la danza Para que el espíritu santo de Dios se mueva De una manera poderosa, para que tú le dades, para que tú no vayas Para que tú vayas, que en esta mañana se muevas A través de tu espíritu santo, que nunca mueras, se amó Para que tú vayas, que en esta mañana se muevas Queremos que tú querida, que en esta mañana se mueva De una manera poderosa, que en esta línea se mueva Para que todos los que hemos pedido, cancados, cancados Que intercantemos desde el lado, y a los de poder, de fuerza Y de fortaleza, de que el nombre de Jesús me dio Y así ha conseguido, vamos a deducir Para que tú vayas, que en esta mañana se mueva No me canten de la mañana, a la luz ya Estoy en su nombre, monstrual Y así ha podido ser hermoso que en esta mañana se alabando Gracias por haberme encantado Gracias por haberme preparado Que un amor de tu bronca que dice mi ron a él Le dame la mansa que salga de tu corazón Al중에 Yo pasó de ser Y por la vida, aquí dice la gloria Por amarte como soy, tú eres verdadero Y aquí dice la gloria, tu vida en la majestad Yo cantaré, las calles de la ciudad, yo cantaré Y aquí dice la gloria, aquí dice la gloria Nuestra concepción te canta, aquí dice la gloria Y aquí dice la gloria, aquí dice la gloria Hoy tú seguimos de alaban, aquí dice la gloria Y aquí dice la gloria Y aquí dice la gloria Y aquí dice la gloria, aquí dice la gloria Aquí es la gloria, hoy te pido dejar el agua Aquí es la gloria Aquí es la gloria, aquí es la gloria Nuestro esposo hoy te canta Aquí es la gloria Aquí es la gloria, aquí es la gloria Hoy te pido dejar el agua Aquí es la gloria A ti sea la gloria, Señor Hoy tus hijos te cantan Hoy nuestras voces te alaban A ti sea la gloria ¿Cuántos saben que la presencia de Dios no está en este lugar? Porque dice la palabra de Dios que él habita en medio de la alabanza de su pueblo Mientras hay un pueblo que alabe a Dios, ahí está su presencia Gloria a su nombre Gloria a Dios Gloria a Dios Señor está en este lugar, la gloria de señores está en este lugar, la gloria de señores está en este lugar, que va a volar, oh sí. Si poder está deslamando a ti, si poder está deslamando a ti, si poder está deslamando a ti, en mí. Si poder está deslamando a ti, si poder está deslamando a ti, si poder está deslamando a ti, si poder está desesperado. Eso es! La gloria de los señores está en este lugar La gloria de los señores está en este lugar La gloria de los señores está en este lugar Que va a durar Su poder está reclamando a ti Su poder está reclamando a ti Y su poder está reclamando a ti Yo conozco esta presencia Y después de mi llanto Estoy sintiendo su solución Yo conozco esta presencia Y después de mi llanto Yo conozco esta presencia ¡Gracias! 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 Amado, buscaré, grande, sobre su ciudad, y al estado en su presencia, a vosotros lanzaré, a mi señora Navarrete. Como la bola, que sea un calabante, como va, grandes huesos marquillas, como la bola, que sea un calabante, como va. Grande, sobre su ciudad, y al estado en su presencia, a vosotros lanzaré, a mi señora Navarrete. Grande, sobre su ciudad, y a mi señora Navarrete. Grande, sobre su ciudad, y al estado en su presencia, a vosotros lanzaré, a mi señora Navarrete. Tú eres la negroba, grande es tu nombre. 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 Tú eres grande, Jehová Y grande es tu nombre ¿Cuánto pueden decir grande en el nombre de mi Dios? Amén Gloria, gloria al Señor El primer tema de este devocional decía A ti sea la gloria Verdad que a veces calcamos cosas por ligereza Pero no profundizamos en el mensaje de lo que estamos diciendo Pero es algo tan hermoso cuando usted le puede decir Señor, a ti sea la gloria por todo lo que me ocurre en la vida No solo por aquellas cosas que veo, Señor Sino por las que no veo Porque sabes que hay muchas cosas de las cuales Dios te ha librado Tal vez algún día en su infinita misericordia no te puedas enterar No, no lo sabemos Pero lo cierto es que Dios nos ha librado en todo momento Yo quiero que alce la mano aquí y alce la sin pena Yo voy a alzar las dos manos Aquellos que en algún momento han tenido una situación O que están pasando por un momento difícil Señor, alzo mis dos manos Pero las alzo sin vergüenza, Señor Porque esto será una oportunidad para testificar de tu gloria, Señor Aquellos que vean que hoy tengo problemas, Dios, también verán que tengo victoria en ti Que ahora van a testificar bien rápido Esta semana ha sido una semana muy difícil para mí Ha sido una semana de guerra fuerte Dios, te adoramos El enemigo se levantó en contra de mi vida de una manera fea, amado Y usted no tiene ni de mí Y no lo voy a compartir porque hoy el crédito no es para él Hoy el crédito es para mi, Señor, Jesucristo Hoy estoy aquí, Señor, para testificar de tu grandeza Hoy estoy aquí para decirle a esos que previamente levantaron las manos Que aunque un ejército se levante contra ti No me tema tu corazón Porque el Señor peleará por ti Aunque el enemigo venga como un río, mi hermano El Espíritu de Dios va a levantar la bandera En medio de la prueba yo decía, Señor, no entiendo ¿Por qué? Pero hubo un momento en que el Señor me limpió mi corazón Y me dijo, no es porque, es para qué No ocurre nada, amado No cae una hoja al suelo sin que Dios lo permita Pero dice su palabra, a los que aman a Dios ¿Cuántos aquí aman a Dios? A los que aman a Dios todas las cosas Ayuda a bien Y esta leve tribulación Alguien aquí que esté siendo tribulado Oye lo que dice el Jehová de los ejércitos Esta leve tribulación Ha de producir en vosotros Un eterno peso de gloria Dar un aplauso fuerte a Cristo Señor, prepara a ti para darte la gloria Y la honra Mi Salvador Y mira en tu rosa y adorale a Él Porque hay bendición de orar en medio de las pruebas Bendito su eres, Padre amado Maravilloso eres Siento la canción Maravilloso eres, Padre amado En este lugar En este lugar Siento el poder Es tu majestad Siento la canción Siento la canción En este lugar En este lugar Siento el poder Siento la canción Siento la canción Siento la canción Levantándome Señor estás aquí Salgando mi cuerpo Sé que estás aquí Señor estás aquí Descaldándome Señor estás aquí Descaldándome Señor estás aquí Tocando mi ser Sé que estás aquí Siento la acción En ese lugar Siento el poder En ese lugar Siento el poder De tu malestar Señor estás aquí Descaldándome Descaldándome Señor estás aquí Salgando mi cuerpo Señor Sé que estás aquí Señor estás aquí Descaldándome 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 Porque ese escudo El enemigo El enemigo se ha levantado Para acusarte El enemigo se ha levantado El enemigo se ha levantado El enemigo se ha levantado Descaldándome 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 Sé que estás aquí En esa palabra Sin fe Es imposible Entonces hijo Entonces hijo Que estás aquí Señor Yo creo en ti Señor estás aquí Señor estás aquí Tú Nubriéndome Señor estás aquí Descaldándome cambiándome es 9 hora que a estas Señor estás aquí, Señor estás aquí, restaurándome, Señor estás aquí, prosperándome, Señor estás aquí, restaurándome, Señor estás aquí, restaurándome, Señor estás aquí, levantándome, Señor estás aquí, sanando mi cuerpo, sé que estás aquí, sí, 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 Señor estás aquí, restaurándome, Señor estás aquí, prosperándome, Señor estás aquí, tú canto mi ser, sé que estás aquí, sí, Señor, yo sé que tú estás aquí, aunque no puede, yo sé que tú estás, Señor, �� más, Stella, yo sé que tú estás aquí, hace llorándome, Señor, tu nuestroangen it pressing, gracias, Señor, tú canto mi ser, sé que tú estás aquí, gracias, Señor, aleluya, sí, 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a tu amor y a Dios! Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi amor, yo ofreciendo a ti mi vida. Santidad de amor, Padre, solo a ti te respondo, mi vida y mi corazón. Si me posto en tu presencia, en la nación. ¡Aleluya! ¡Gloria a tu amor! ¡Gloria a tu amor! ¡Aleluya! ¡Gloria a tu amor! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!